Y lo más probable es que sean, digamos, o dos fuerzas las que ante un eventual balotaje, pero presentándose Cristina sí se veía más un escenario de tercios. Entonces ahí había más incertidumbre generado ese escenario de tercios. Pero bueno, también hay que ver cuál va a ser el candidato del oficialismo. No es un detalle menor. Sí, y bueno, y ayer como vos decías también, se anunció que se iba a enviar al Congreso una ley de blanqueo. También esto, bueno, cómo lo toma el mercado o en general los profesionales, desde el punto de vista, digamos, de la confianza. Una ley de blanqueo, como la confianza ya está tan deteriorada, si es que llegase a salir. Pero también, digamos, no tendrían el quórum para aprobar en el Congreso esta ley de blanqueo. ¿Por qué la oposición? Yo puedo hacer más bien una lectura política, prefiero que me ayudes con la lectura económica. ¿Por qué la oposición se niega? Si al fin y al cabo, durante el gobierno de Cambiemos, se hizo, se aprobó una ley de blanqueo y supuestamente se recuperó algunos de los capitales que estaban perdidos dando vuelta en los limbos internacionales. ¿Por qué en ese momento estaba bien para la actual oposición y ahora está mal? Sí, porque ellos también, ante el eventual cambio de gobierno y que asuma la oposición, el blanqueo también está entre dentro de las medidas que ellos van a tomar. Entonces se le están anticipando y ya después no van a lanzar otra ley de blanqueo. Sí, ya no va a quedar nadie para blanquear. Claro, eso por un lado. Entonces por eso es que no acompañarían, eso es lo que ayer se escuchaba, que no acompañarían. Pero en el caso de que también llegue a lograr el quórum para aprobar esta ley de blanqueo, también está medio, vemos complicado que como está la situación hoy en día, la gente quiera blanquear. ¿Quién va a querer traer un dólar a la Argentina? ¿Qué tal, está bien que es solo un proyecto, es muy incipiente, pero ¿qué condiciones le ofrece el ministro Massa al que tiene la plata en el exterior? Ofrece condiciones mucho más beneficiosas que el blanqueo anterior. Mira. Sí, alícuotas entre un 5 y un 7%. En el blanqueo anterior eran desde un 10 al 15%, más altas. Y aún así con esas herramientas, con esos beneficios, es tan poco confiable esta Argentina nuestra que no querrían traer la plata. No, es que de hecho las reservas netas ya están negativas, las del Banco Central. Sí, evidentemente es una medida de un manotazo de abogado para subir el volumen de reservas, porque entre líneas, corregime si me equivoco o no, el dólar agro o 3 no funcionó muy bien. No, no, no. Como comentaba la vez pasada también, a los productores les conviene más venderse a futuro, a un dólar más alto. El dólar futuro en cotización abril está a 700 pesos. O sea que tenemos una tasa de interés implícita casi del 230%. Sí. Entonces, por eso, una, por la sequía. Y segundo, porque no les conviene. O sea, se pueden vender tranquilamente sin riesgo. A ver el futuro hoy y van a recibir más pesos por la soja. Entonces, no, no están ingresando. No fue tan exitosa como prevé. Claro, ni siquiera como en las anteriores ediciones. Ese hasta lógico. Yo sé que muchas veces se trata de hacer ver a esos agroexportadores como malvados especuladores. Muchos de ellos hay, es cierto. Pero usemos el sentido común. Si tengo poco stock de producto porque las cuestiones climatológicas, meteorológicas, agropecuarias, etcétera, etcétera, no me permitieron una gran cosecha y yo lo voy a liquidar al precio más conveniente. Claro. Así vaya en contra del país. Sí, además también, bueno, tener estos tantos tipos de cambios distintos, ¿no? Sí. O sea, genera que el exportador no quiera liquidar. Y al revés, que los importadores todos quieren comprar. Sí. Entonces, y también, bueno, al haber estos tipos de cambios diferenciales, por ahí, bueno, también en lo que, digamos, se vinculan mucho los hechos de corrupción, ¿sí? Porque quién tiene prioridad para importar y quién no. Entonces, también, si tuviésemos un tipo de cambio único, ¿sí? Ya no habría posibilidad, ¿sí? De que algunos importadores tengan preferencia, no sé, o coimas o lo que fuese para poder importar, ¿sí? Entonces, al haber un tipo de cambio único, evitamos, sacamos todas estas posibles maniobras que se puedan generar donde un importador tiene, supongamos, preferencia para importar y algunos que no, que el gobierno no los autoriza. No te quiero llevar, realmente, no te quiero llevar al barro de la política, como dije al comienzo, pero, ¿por qué el mercado que desconfía tanto de CFK y le agradaría más un cambio de gobierno? Y porque, digamos, en realidad las políticas aplicadas no son pro-mercado, ¿no? Acá, bueno, se restringe el capital, no se puede mover libremente, ¿no? Entonces, ¿qué empresa va a venir a Argentina a invertir si después no puede retirar las ganancias que genera libremente al exterior? Sí, queda en el corral. Claro. Entonces, además, hoy en día, digamos, en el mundo lo que funciona es la economía capitalista, ¿no? O sea, tenemos casos de otros países en el mundo donde vemos que la situación está cada vez peor, ¿sí? Tomando el camino contrario, ¿no? Sí. Tal es el caso de Venezuela, Cuba. Debe haber alguna que otra excepción, pero no, la regla general, la norma nos indica otra cosa, ¿no? Claro, sí, sí. Vamos a estar pendientes, entonces, de la ratificación o no de la participación de la vicepresidenta. Ahora, ¿cómo crees que se va a mover el dólar de aquí hasta ese entonces? Porque en esta última semana el blue subió un poco, sí. Subió, no, no, sí, esperamos que hasta las PASO siga subiendo. O sea, creemos que el dólar hoy debería estar en base, digamos, se hace un cálculo según los pasivos que tiene el Banco Central. Sí. Dividió la cantidad de reservas que tiene. Sí, eso nos estaría dando un dólar de equilibrio de más o menos 560 pesos. Estamos lejos, pero no tanto. Sí, o sea, que está un poco, está barato el dólar, los dólares alternativos, ¿no? El dólar MEP, bueno, incluso está más bajo el dólar MEP que el dólar blue. Pero esperamos que a medida que nos acerquemos a las PASO, va a haber más tensión en el dólar. Sí. Y más presión. Así que en esa fecha sí se estima un dólar de 600, 650. Guau. ¿Y las tasas volverían a subir en este lapso? Sí, podrían volver a subir si el dato de la inflación de este mes es alto. Eso, me imagino. Que seguramente va a ser alto. O sea, como piso va a tener, sí, el 8,4. Eso dicen las consultoras. O sea, tenemos casi 20 días. Va a andar por ahí. Va a andar por ahí. Sí, sí. Y eso, bueno, va a traer más presión sobre los dólares. Además, a medida que nos acerquemos a la fecha de las elecciones, de las PASO, bueno, que en realidad, bueno, es como la gran encuesta, pero ya es imposible medio revertir el resultado de las PASO, los inversores o las personas, también los grandes jugadores buscan dolarizar las carteras. Nadie quiere pasar las elecciones en pesos. No, creería que no. Entonces, a medida que nos acerquemos a esa fecha, también vamos a ver más presión sobre los dólares financieros. Por eso, para el inversor más chiquito que ahorra así el largo plazo, si aquel que tiene su plazo fijo o que tiene ahorros en pesos, recomendamos dolarizar la cartera. Por lo menos hasta pasadas las elecciones, para más seguridad, ¿no? Sí. Donde el emisor, o sea, a quién le estamos prestando la plata, no sea en forma indirecta al Estado, sino a una empresa privada. Pequeño inversor, amigo, amiga que nos escucha, o gran terrateniente también, que dice, no, es hora de sacar la plata de los inmuebles y ponerla en moneda dura, sabe a dónde tiene que acudir y si no, lo repasamos a continuación. Oficinas de Melius. Es Balcarce 44. Acá muy cerquita, así que esperan unos 15, 20 minutos, ya Mariana estará llegando y si no, con cualquiera de los asesores, todos fantásticos, piden una cita y al menos resolvemos la situación de sus bolsillos. Las del resto del país va a ser un poco más de esfuerzo, Mariana. Gracias. Sí, muchas gracias. Mariana Velázquez y la gente de Melius, como siempre visitándonos los jueves, pausa en el colectivo y ya volvemos. ¡Gracias!